¡Nos vemos en el próximo 7! Hoy al mediodía, no en la tarde, se cumplía el tiempo, el plazo para la entrega de la oposición de los partidos con relación a un proyecto de reglamento que ellos hicieron, que hizo la Junta, para la cuota del 20%. Y eso ha traído muchas diferencias, ¿no? Nosotros también las tenemos como partido, el Partido Reformista tiene muchas diferencias, incluso más allá, mucho más allá que la que han mostrado la generalidad de los partidos que apoyamos. La que han mostrado los partidos, nosotros la apoyamos, pero creemos que el asunto va mucho más lejos. ¿Usted podría describir algunas? Porque creo que es un tema que el público quisiera como entender un poco más a profundidad, y usted tiene datos ahí que otros no podríamos manejar. Y explicar de paso. Exacto, ¿en qué consiste esto de qué? ¿Y qué observación o coincidencia o diferencias hay entre uno y otro? La Junta plantea que los partidos tendrán posibilidad de hacer alianza a un 20% de la nómina que estamos todos sujetos a presentar. Pero, ¿qué pasa? La Constitución dice, comienza con su artículo 6, creo, 3, no me acuerdo, que ella está por encima de cualquier ley. Y más adelante, esa misma Constitución dice que tú tienes derecho a asociarte, sin límite, no te pone límite. Y lo que no te ha escrito, no tiene validad, no es la intención de nadie. Entonces, tú, reducirle de eso a un 20%, está violando la Constitución, quieras o no. Pero la ley, la última ley, la 2023, en su artículo 136, dice que los partidos pueden reservarse para alianza una posición, dos posiciones, o todas las posiciones de senador. Pero también de diputados, también de alcaldes, también de regidores, también de directores. No limita. No limita, ¿no? Y lo dice específicamente, porque el artículo 130 de la ley anterior, que ya fue superada por esta última. ¿La 138? No, en la 33-18. Ah, 18. No, no, en la 15-19. La 15-19, tampoco se puede, tú no puedes hacerme un, diría un reglamento o lo que sea, sobre la base de esa ley. Esa es la ley que es vigente. Actual. Y la ley vigente dice eso, en el artículo 136, que los partidos pueden aliarse a nivel de una posición, a nivel de dos, tres o cuatro, o todas. Pero así lo dice en cada renglón, ¿eh? En cada renglón de esa ley lo dice. De manera que pretender otra cosa es un problema. Esa es la posición nuestra, ¿no? Con relación a eso. Pero además, tú limitarle, limitar a alguien. Los partidos incluso pueden, ¿cómo te digo yo?, convertirse en una sola organización. Dos partidos pueden, ¿cómo se llama la palabra? Fundirse. Funcionarse. 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 Pueden dos partidos, o tres o cuatro. Entonces, ¿cómo no pueden, si pueden fusionarse el 100% de su militancia, de sus organismos, de todo lo que es ese partido? Si pueden hacer eso, ¿cómo no pueden hacer una alianza a mitad y mitad? Dos partidos que quieran hacer una alianza a mitad y mitad de candidatos. ¿Por qué no? La Constitución no lo prohíbe, ni la ley lo prohíbe. Es más, la ley lo plantea. De manera que, en el caso nuestro, en el caso nuestro, ese es fundamentalmente nuestra diferencia. Como hay también la diferencia, que se entiende y nosotros estamos de acuerdo, con que hacerlo como se pretende, por nivel de elección, va a afectar muchísimo. Pero, con ese nivel de elección, yo le voy a preguntar, en las elecciones pasadas, o en cualquiera otra, si tú llegas a alianza con un partido, a un partido grande, que no es nuestro caso, no somos partidos grandes, pero nosotros somos partidos, llegamos a una alianza con un partido, que no cede a nosotros tres senadurías, puede ceder seis según el reglamento de la Junta, me cede tres, y los 27 míos, o los 30 míos aparte, ¿se los cedo o no? Ahí está la confusión. ¿Se los cedo o no? Porque es así. O yo voy aparte, o los llevo solo, esos 26 senadores, o voy a apoyar a los de él. Así de sencillo era el asunto. De manera, nosotros entendemos, y le hemos hecho un documento bastante pesado a la Junta, pesado en el sentido de que es un poquito bruminoso, donde planteamos que se acoja a lo que dice la Constitución de la República, que dice que usted puede aliarse con, y no le pone límite para eso. Libertad para la asociación. Absolutamente. Y el artículo, el tercero de la Constitución dice que ella está por encima de todo. De manera que aunque la ley dijera lo contrario, lo que va es la Constitución. Pero resulta que la ley dice, en el artículo 136, que tú puedes aliarte a nivel de un senador, de dos, de tres o de todos, de todas las provincias. Lo mismo con los diputados, reitero, lo mismo con los alcaldes, lo mismo con los directores de distritos municipales, con regidores y vocales. Nosotros esperamos, esperamos que la Junta pueda. ¿Qué provocaría esa limitación que la Junta quiere hacer? Por el espíritu, ¿han sabido ustedes, por ejemplo, por qué la Junta quiere limitar a un número exacto de alianzas, de candidaturas? Yo he escuchado rumores que nosotros no compartimos. Creemos que es una mala interpretación de la ley y la Constitución. Quiero ser muy... yo soy un hombre viejo ya. ¿No le quiere echar leña al fuego? No, 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 bienvenida, ¿por qué no? ¿Y qué ha escuchado usted que nosotros no sabemos? Eso que tú escuchaste. Yo estoy hablando ahorita. ¿Y tú me llamas? Yo... Yo venía a monitorear. Qué vivo. Está bien. Conmigo, dile. Carlos del Pozo. Don Tácito. Qué bueno que está conversando esta tarde con nosotros acá. Está bien. El día pasado yo escuché un audio y pensé, me quedé con la confusión, si yo había escuchado mal, el presidente Abinader se había referido a este tema diciendo que la Junta, que la reserva solamente iba a ser un 20%, y entonces dándole seguimiento a esa línea de tiempo, todavía la Junta no se había pronunciado, y luego vi que el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés, lo colgó en su cuenta de Twitter, llamando la atención de que el presidente se refirió a un tema que la Junta no había decidido, y esta decisión, pues fue celebrada en primera fase por el Partido Revolucionario Moderno. De un lado entonces estaría el gobierno apoyando la decisión de ese borrador, y por otro lado estarían los partidos de oposición. ¿A qué usted atribuye que se esté dando esa contradicción? Fíjate. Dos cosas. Primero, parece que sí el presidente dijo eso. Tendría que explicar. ¿A qué se refería, no? No, no, porque él dijo eso, porque esa cosa se ha estado hablando, y a lo mejor alguien, si tú me preguntas en mi partido, yo más o menos te he dicho cosas que necesariamente no tenían que estar ya autorizadas, o publicadas. De manera que, como le decía hace un momentito, no voy a enredarme la pata de esos caballos primero. Y la otra pregunta tuya fue... ¿A qué usted atribuye esa contradicción de que por un lado el gobierno estaría apoyando la posición del borrador, y ustedes entonces los partidos de oposición estarían en una posición diferente? Fíjate, no, no. Ahí hay correlación a nosotros. Nosotros somos un partido de oposición porque no estamos en el gobierno. Esa es la verdad. Pero lo que estamos diciendo en la Junta no es porque seamos o no seamos oposición, sino porque la Junta está actuando ese reglamento, ese proyecto de reglamento que presentó, es violatorio de la Constitución. Si el gobierno lo apoyara, por eso no dejaríamos nosotros de apoyarlo, lo apoyaríamos también. Ok. Se apoyaría la posición nuestra, ¿no? De que no, no, de que está violando la... O sea, no nos lo mueve que sea gobierno, no gobieres, es otra cosa. O sea, que no debemos colocarlo entonces en ese litoral, sino que la posición de ustedes no tiene nada que ver... Nada que ver con eso, lo que no quiere decir que no seamos un partido de oposición. Pero no que porque somos oposición vamos a oponernos a la oposición que ellos tengan. No, nosotros creemos que lo que está planteando la Junta Central Electoral en su proyecto de reglamento viola la Constitución. Y por eso estamos en contra. Don Tassi, todo el tiempo que ustedes tienen para, o sea, como delegados políticos, como partidos políticos, para apelar ante la Junta Central Electoral u observar esa resolución, que me parece que tienen un borrador para estudio y enviar observaciones. ¿Cuáles son esos plazos? ¿Cuándo tienen pautados reunirse con la Junta? Venció hoy al mediodía. Ok. Que voy a decirte, a mi juicio, que tengo alguna experiencia en eso de electoral, fue muy poco el tiempo que dio la Junta, porque eso lo recibí yo el jueves en la noche, creo. Sí. Y yo tenía que responder el lunes. Donde los partidos tienen actividad, querramos o no, en el interior. Yo realmente, yo tenía reuniones en el interior y tuvo que bajarse a leer ese reglamento. Y entonces cuando, además de la observación, ¿ustedes tienen alguna convocatoria previa para el análisis, a lo mejor en alguna vista pública, o cómo ustedes lo van a discutir con la Junta, además de la observación que ya depositaron? Nosotros hicimos nuestras observaciones. Ajá. Y le solicitamos a la Junta que, por favor, haga una audiencia con los partidos políticos para que de viva voz, cada quien exponga su posición en lo que cree, ¿no? Sí. Queremos que, no tenemos ningún temor en ir allí a ver lo que nosotros decimos, lo que creemos, o lo que dice la Constitución, porque no es lo que nosotros lo digamos, es que la Constitución lo dice. Don Tácito, procesos anteriores, ¿qué había pasado? ¿Y por qué usted considera entonces que la Junta está tomando esta decisión? Porque no lo acabo de entender. No a usted, sino a la decisión. Sí. En procesos anteriores pasó lo que leí hace un momento, que tú me apoyaste a mí dos senadores, y yo te apoyé a ti 28. ¿Eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas? ¿O me van a decir a mí que no? No, usted tiene que hablar por la experiencia. Pero así pasó con los alcaldes, así pasó con los diputados, con todo. Y no es que eso es malo, es que eso es lo correcto del punto de vista de si dos partidos se alían. Bueno, si yo no tengo... Ahora, pudiera ser un fenómeno de que yo llegue a una alianza con X partidos, y ellos tengan un candidato en X provincia y nosotros también. Entonces vamos separados. Ese caso será no. Nos aliamos en 22 provincias, y hay 8 que no, o 10 que no. Eso puede pasar. Y cada quien ya su candidato incluso pudiera ser aliado con otro partido. Y la motivación, don Tácito, porque eso es lo que yo no acabo de entender. Se busca corregir algo con esa decisión. ¿Cuál es el fundamento de proponer ahora para este proceso algo diferente a lo que ya se había hecho en el pasado? Fíjate, no puedo imaginarme que puede haber sido, pero pienso que es, a mi juicio, que es una mala interpretación, es no haberse detenido en la carta magna que es la constitución. Y te lo digo porque he visto muchos partidos, o varios partidos, quejándose de la medida, de cómo piensan hacer la cuota, sin ir al fondo, el fondo es de la constitución. Por eso presentamos nosotros hoy un documento solo. Porque creemos que el problema fundamental es la constitución. No que la ley diga o no diga, que dice, en el artículo 136, se lo reitero, lo pueden buscar, que los partidos pueden aliarse en un senador o en todos, o en toda la provincia y así las otras posiciones. Esa es la verdad, no hay otra. Entonces nosotros creemos que ahí hay una falla, lógicamente. Yo soy un animal político y a mí, al margen de que lo legal es aceptar la constitución, a mí me afecta directamente. Digo a mí, me refiero a mi partido. Sí, claro. Le afecta directamente. Entonces no, así no se puede ni se debe. Don Tarsito, le voy a cambiar un poquito. Vamos a ir en el ámbito político, pero le voy a marear un poquito. Sí, pero disculpa. Sí, antes de salir, para quedarnos en multirreglamentos, previo al reglamento al cual ya usted se ha referido, la Junta también emitió un reglamento que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionador electoral de cara a una serie de, no de delitos propiamente, porque el delito propiamente va a justicia ordinaria y al Tribunal Superior Electoral. Pero vamos a llamarle faltas, inobservancias. O de violaciones. De violaciones que pueden haber en el proceso. Bueno, ya se emitió, los partidos opinaron, pero de manera particular, ¿cómo lo ve Tarsito? Ese reglamento ya, el otro. Sí, el reglamento nos llegó ayer, creo, anoche. Y nosotros hemos estado trabajando en lo que entregamos hoy. Pero lógicamente, no es que no le demos importancia, pero personalmente tenemos la seguridad que la Junta está haciendo algo, incluso en lo que se queda corta. Y lo hemos dicho nosotros mucho. La ley, como tal, le quita pocas posibilidades a la Junta de enmendar situaciones, de enfrentar situaciones, es la verdad. La Junta está desarmada frente a los desafueros, por llamarlo de alguna manera, que podemos hacer los partidos, los candidatos. La Junta está desarmada, que puede poner una multa, quizás llamar la atención. Vamos a ver, ese reglamento imagino que tendrá algunas cosas más, pero no van mucho más allá. En México, por ejemplo, a veces se pagan millones de pesos, te quitan la candidatura, te cierran el partido. Aquí eso ni pensarlo. Aquí no hay ninguna posibilidad. Que ojalá llegáramos. ¿Y qué entiende usted que ha pasado? Porque la sociedad reclama, vamos a decir, orden. Orden en la campaña, en la colocación de las ofertas. Y entonces, la sociedad se supone, se expresa a través de los legisladores que hacen la ley, pero los legisladores, a su vez, o en la mayoría de los casos, son dirigentes políticos, pertenecen a un partido. Entonces, ¿qué ha pasado? Como que ese reclamo social no ha encontrado eco en la normativa. Es cierto, es cierto, pero como ese pasa con otras cosas, ¿no? Y es una pena que sea así, que no haya eco en los legisladores. Por ejemplo, tú te pones el caso, y perdona que te saque de tu pregunta, por ejemplo, con el método de distribución de caños, el método de Jón, que favorece a la mayoría. Eso lo sacamos en el 97, logramos sacarlo. Pero, el Congreso dice, bueno, como la Junta tiene calidad reglamentaria, que ellos lo reglamenten. ¿Qué hizo la Junta? De entonces acá, reglamentarlo igual. Después, hace como 10 años, hicieron una ley donde lo incluyeron como método. Pero eso es una aberración, y la Junta lo hace, y se ha hecho. Y el Congreso no lo cambia porque eso le favorece a los que normalmente dormían en el Congreso. Eso será verdad. Igual que el diputado nacional, que la idea era favorecer a los partidos pequeños. A los que obtengan menos votos. Menos votos, y se lo dan a los que tienen más votos. Bien. Entonces, eso no lo van a cambiar. Esa es una sumatoria, y bueno. Pues... Entonces, ¿a quién debe madurar? La clase política. ¿Para qué? Estoy de acuerdo. Porque es la que adopta las posibles sanciones. Estoy de acuerdo. Y la normativa. Lamentablemente, ya yo no tengo tiempo de verlo. Don Tácito. No, Don Tácito, usted va a madurar más. Te rinde mucho. Tranquilo. Don Tácito, yo quisiera que usted, a la luz de la ley y de la experiencia en la Junta, sabemos que la Junta, en lo que ha dado entre veces, se comporta como un cangrejo sin muela. Explícame. Pata para correr, pero no muela para morder, para agarrar. Un cangrejo sin muela. Entonces, esto lo digo porque hoy, la Iglesia Católica que está celebrando los 175 años del Seminario Santo Tomás de Aquino, que forma a los sacerdotes, ha advertido que no se puede seguir con la violación a la ley electoral de los partidos políticos que están en campaña en la calle, inclusive, ya no solo bajo techo, sino en la calle, haciendo caravana. Y dice que como un partido que pretenda dirigir al país, está violentando la ley. Entonces, ahí nos gustaría saber, la Junta, que una vez llamó la atención, que tiene una ley que puede sancionar en ese aspecto, ¿qué es lo que está ocurriendo, don Tassi? La Junta puede y tiene las mejores intenciones, pero no es verdad que hay una legislación que le permita sancionar. Es muy ligera en la ley, en esas cosas, no hay una sanción radical, no la hay. Y te dicen muchísimas cosas sin consecuencias, que eso está mal, o hacer esto, hacer aquello está mal, pero sin consecuencias mayores. Si la Junta pudiera hacer algo, haciendo lo mismo, saliéndose de la ley, y no va a hacerlo, ni puede hacerlo, ni el otro lo aceptaría. Pero es poca cosa lo que puede hacer. Y además, cuando se discutió la cuestión a sancionar, me acuerdo que hablaban de que tú andara con una gorra en la calle de un partido, cosas absurdas que no podían ser, ¿no? Y eso mismo le quitó mérito a la posibilidad de sanciones. Porque tú andara con un tijer, con un diario ahí, el reformismo es que va, podía ser detenido. Que yo perdió eso. ¿No hay forma de que se detenga esta campaña de tiempo de los partidos? No hay forma, no es verdad que hay forma. No te voy a engañar, no hay forma. Y no le tomó, o sea, tarde a la Junta Central Electoral para reaccionar también, porque ya estamos a muy poco tiempo de que inicie el calendario de la pre-campaña. No, pero la ley la aprobaron ahora hace... Sí, no, pero yo digo, la Junta reacciona, pero yo no creo que el tema de las campañas a destiempo sea un asunto solo de esta ley aprobada. No. Exacto. Te reitero, no tiene consecuencias. Es más bien moral. Exacto. Es tu señalar, decir... O sea, no hay penalización. No, no, no hay, no hay sanción. No hay sanción en la ley. Ni había ni hay. Es muy ligero. Tú puedes hallarle alguna cosita, pero eso no tiene sentido. ¿Entiendes? Que te pongan, dígad, 10 salarios mínimos. Te pago un mitin. 100 mil pesos. Tú paga 20. Te pongo. Y te va. Te pongo el caso. Eso no. Qué lástima. Tásito, estamos... No es culpa de la Junta, sino de la ley. Cuidado, claro, claro. Que eso esté claro. La Junta no tiene... Y no puede inventar. No. Tásito, estamos... ¿Cómo está inventando ahora violando la Constitución? ¿Cómo le sale usted de al frente otra vez? Esa es otra cosa. Ahora está inventando violando la Constitución, eso es realmente. Estamos de cara ya al primer tramo de ese proceso, que es organizar lo que tiene que ver con la reserva, organizar lo que tiene que ver con la escogencia, la formalización de escogencia de candidatos, de cara a febrero. En febrero tenemos el primer proceso electoral. Correcto. O el inicio. O el inicio del proceso electoral. Es un solo proceso electoral. Sí, las primeras votaciones. Claro. ¿Cómo valora, cómo ve Tácito este tramo hasta ese punto, hasta ese inicio del proceso, hasta las elecciones municipales? Yo quiero ser optimista. Y ver que las cosas van a estar bien, marchan bien, que no hay razón para tenerle ningún tipo de temor. Yo creo que las cosas van a estar bien. Yo espero que estén bien, que el país necesita que sea así. Porque lo que pasó en febrero del año 20 demuestra que en este pueblo, yo estaba en la calle. Estábamos. Pero me estuve ahí sin dormir dos o tres días. Y entonces, y este pueblo reaccionó cuando detuvieron esas elecciones. Este pueblo reaccionó con un civismo y los partidos, cuidado, los partidos también. Nosotros, a nosotros nos perjudicó muchísimo. Tú no sabes cómo nos perjudicó a nosotros. Y lo aceptamos. Nosotros no estamos reconocidos en el 5% por esa situación. ¿Y qué vamos a hacer? De un 5% que el 20 de enero, 26 días antes de las elecciones, la Junta no cambió el número. Después de dos años haciendo campaña con un número, no cambió. Y después, para las elecciones presidenciales volvieron y no lo cambió. O sea, que lo sufrieron de manera directa. Tú le cambió. No, que dile a la gente, ajá. Después que tú tienes un número en la cabeza, yo voy a buscar tres, voy a buscar tres. ¿Publicidad impresa? No, pero acá. Y todo impreso y todo. A propósito de eso, don Tácito, en República Dominicana, la oferta partidaria es muy específica. Muy específica en cuanto a los colores. Mucho celo, obviamente, con los colores. De hecho, aquí tenemos un padrón que, de hecho, es a color, de los pocos del mundo. Un momento que era el único. Exacto. Yo digo de los pocos para cuidarme, porque, y de hecho, eso aumenta mucho el costo. Toda esa impresión a colores, los números, hay mucho celo en ese sentido. Las fotos de la candidata o del candidato, que si me pones el apodo, que si no me lo quieres poner. Mucho celo en ese sentido. Hubo muchos años donde lo que se decía era, mira, la población dominicana tiene mucho alto nivel de analfabetismo y para que sea más específico, para que pueda marcar. Pero bueno, uno dice, ¿qué tanto ha avanzado la población dominicana en ese sentido? Que se le haga tan complejo ubicar el candidato de su preferencia independientemente de esas particularidades. ¿Sigue la tradición o es que usted entiende que realmente la población dominicana necesita tantos pelos y tantas señales para votar por quien quiere votar? Fíjate. Hay lugares donde la boleta es blanco y negro. Eso te iba a decir, yo creo que pudiéramos hacer una boleta blanco y negro. Pero eso no depende de la Junta propiamente, Necho. O sea, habría que verlo. Pero puede ser una cosa muy grosera. Y es que este es un gran negocio, de que sea colores. Cientos de miles de millones de personas. Sí, sí, sí. Hay eso. Y eso es terrible. Pero con relación a lo que tú dices de la baja educación de nuestro pueblo, que tiene un cuarto de primaria como media, en Cuba tiene bachilleros. Y aquí hay cuatro de primaria, pero de la primaria no de la que yo fui, ¿no? De la primaria ahora. Porque la que yo fui era una primaria. Fíjate. Un aspecto que pudiera resolverse, que debió y lo propusimos y tratamos de lograrlo y no se logró, es que el escrutinio se hiciera automatizado. ¿Tú sabes cuántas fotos va a tener la boleta de la circuncrición 1 de Santiago de Regidores? Di un número. ¿Quinienta? Quinienta setenta fotografías. Yo no estoy tan lejos del tema. Está cerquísima. Quinienta setenta. Óyeme. Entonces, ahí es que está la locura realmente. Y no me... El día que yo lo dije en la junta, creo que tú estabas cubriendo. Todos ellos sacaron un papelito y yo me dije, pues yo estaba mirando, yo estaba hablando aquí, lo estaba mirando, calculando. Quinienta setenta fotografías. Y se cree que van a reconocer uno o dos partidos más. No sé si pudieran entrar a las elecciones. Ok. ¿Tú te imaginas? O sea que el votante tiene que ver con una lupa desde ahora. No, no, eso no tiene nombre. ¿Qué tamaño va a ser? Entonces, debió hacerse una... Si es así, primero, a mi juicio, debió ser en boleta bloqueada y cerrada. Primero. Por otra parte, ya que es así, abierta, la boleta abierta, entonces que el escrutinio sea automatizado. Que una máquina lea esa... Esa sábana. Por lo menos. 17 por 22 tendrá que ser. Para hacer la fotografía uno por uno, si la hace más chiquito y la hace más pequeño, aquí somos capaces de todo. Pero tamaño uno por uno de una pulgada... Nadie sabrá por quién está votando por usarlo. ¿Y cómo va a votar la gente? Yo no sé, una pulgada. Si se hiciera de una pulgada de lado, cabría en un papel tamaño... Yo soy impresor, tú lo sabes. Sí, sí. 22 por 34. Pero es enorme, es una sábana. ¿Una cartulina? Es un poquito menos, porque la cartulina es 24 por 36. ¿Entiendes la cosa? Entonces, 22 por 34. Un papel 22 por 34, de donde salen 8, 8 y media por 11, 8 cartas, y mira, 8. Bueno, 8. 8. 8 como eso. O sea, que la posibilidad de que el voto sea nulo, por doble marcadura... Eso no tiene nombre. Y el manejo que se le da. ¿Y qué opción legal hay en ese sentido? La opción... ¿Qué opción puede haber? Porque... No, la opción que había era que fuera automatizado el escrutinio. No el voto, no estoy hablando del voto. El escrutinio que es más importante que el voto. Porque fíjense, en las elecciones pasan pocas situaciones conflictivas durante el voto. En el conteo que... En el conteo que está el problema. En el conteo que está el problema. Siempre, siempre. Siempre es así en el conteo. Fíjate que... Sí, pero aún así, hay una cantidad de opciones que, bueno, que bien pueden dificultar mi puntería para marcar. Entonces, le pregunto si hay una opción legal en ese sentido que pueda hacerlo más manejable. Yo, y a nivel que dice para la votación. Y desde... Yo oí a alguien... Y lo tengo que hallar para cuando lo saquen, reventarlo. Pero tú sabes que tú me dominas. Lo estás echando. Esa muchacha, ya sabes que hija mía. Dice... Alguien, porque... Cuando la boleta es bloqueada y cerrada, se pone una lista afuera. Y ahí tú ves el número y lo haces. Pero resulta que dice la ley que tú tienes que marcar en la fotografía. Dice la ley. Dice la ley. O sea, que no hay opción. No, ahí, pues, esa no es. En ese sentido. Lo digo porque yo sé que hay quien lo ha estado pensando porque me lo dijo sin querer. Y yo, ajá, tú ten eso. Te cogí la sella. Pero de una vez. Pero que no puede. Pero quizá esa persona, bueno, está buscando como opciones. No, no. Claro. Pueden, quizá. Sí, porque puede ser hasta de buena fe. Hasta de buena fe. Si es de buena fe. No, es la persona... La persona más seria de la... Buscando opciones de buena fe. Y lo conozco hace... Sí, buscando opciones de buena fe. Vamos a ver si los normales compran esa buena fe. Pero él... Si la ley lo... La ley lo dice de manera... La normativa es muy específica. En algunas cosas es muy específica. Que tú señales sobre la foto de tu candidato. La ley lo establece. En algunas cosas, la normativa es muy específica. Aunque no se ni la menciona. Entonces, don Tácito, se ha hablado aquí que el problema que hay en la República Dominicana es cuando se están contando los votos, sobre todo con las alianzas de los partidos y con los partidos pequeños, que los grandes le compran el delegado, si es que lo puede tener. No puede. O se lo... Si no se lo compran, lo estimulan para que se vaya a descansar en el conteo. Primero, no pueden tener los delegados de los partidos pequeños. Pero no puede porque la ley no se lo permite. Pero no puede económicamente. En un colegio electoral, tú debes tener un promedio de gasto de 10 mil pesos el día de las elecciones. Bájalo a la mitad. Y son 20 mil colegios. Estamos hablando de 100 millones. ¿Esto es loco? ¿De dónde? ¿Un partido? ¿Un partido? ¿Un partidito pequeño? ¿De dónde? Cualquiera. Entonces, mira. Entonces, vamos a los otros. Como no puede tener delegados, ni económicamente puede sostenerlo, ni se lo permite la ley. Logísticamente tampoco. Después. Mucho menos. No hay pica pollo para la gente. Después te encuentras con el caso. No, logístico de entrar al sitio. Él y yo somos delegados, él y yo somos dos delegados. Entonces, mira, los votos que me lleguen a mí, que no te afeites, yo lo pongo donde yo quiera y tú lo pones donde tú quieras. Y lo haces. Pero hay una cosa peor aún. Esa es una realidad. Hay una cosa peor. Y ahí es donde más daño ha hecho la boleta, el voto preferencial. Por eso tú ves tanta gente rara. Cada rato aparece uno. Yo tengo todos los cuartos del mundo. Yo puedo votar. Que me importa. A mí eso me llega a mí. Y por los cerones. Entonces, al delegado de mi partido, a los delegados de mi partido, yo lo compro para que los votos que le llegaron a él, que de mi partido también me lo pongo a mí, no a él. Y ese que está allí no le importa porque a él no le afeita. Eso pasa. Pero eso que usted acaba de revelar. Pero es verdad. Sí, pero no que no sea verdad. No, sino que es una cuestión tan criticable porque estarían ahí la preferencia del votante que decidió votar por usted y no por Carlos, permite que se alterse y se le cercenen en el colegio electoral. Claro. Entonces, por ahí, esa es una de las razones, entre muchas otras, que justifica la necesidad y la conveniencia del escrutinio automatizado. Bueno, nosotros vamos a agradecer a Tacito Perdomo este diálogo. El tiempo es implacable y tenemos que irnos a las 5 de la tarde por razones comerciales. Pero se nos quedan muchas cosas. No, ha hablado con ustedes. Dejo esto caliente, don Tacito. Gracias a Tacito Perdomo, dejo esto caliente.